¿Conocen ustedes el rol de la gestión de riesgos como un elemento vital en la planificación de territorios resilientes? Hoy conocerán más. Muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a este taller, gestión de riesgos como componente para la planificación territorial, organizado por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en conjunto con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAE. Bienvenidos todos ustedes. Como primer punto, tenemos palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Johnny Hidalgo, Intendente General de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Muy buenas tardes, autoridades, funcionarios y todos quienes nos acompañan en este importante evento relacionado, como bien decía, a la gestión de riesgos como componente de la planificación territorial, cuya temática siempre será relevante y de actualidad permanente. En representación del ingeniero Pablo Iglesias, Superintendente de Ordenamiento Territorial, quiero hacerles llegar la más cordial bienvenida y un fraternal saludo a cada uno de ustedes que nos acompañan desde las diferentes partes y rincones del país. Asimismo, agradecer a todas las instituciones que se encuentran participando como expositores con importantes temáticas de la actualidad y, en particular, al Instituto de Altos Estudios Nacionales, con quienes hemos coordinado para el presente evento y estamos en permanente cooperación institucional. Espero que las exposiciones programadas durante estos próximos minutos sean del mejor provecho y beneficio, que amplíen nuestro conocimiento y que a quien corresponda, pues, sean debidamente aplicadas en el territorio. Quiero darles nuevamente las gracias y desear éxitos en el presente evento. Buena tarde. Agradecemos al ingeniero sus palabras y a continuación el doctor Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, nos va a explicar el objetivo de realizar este taller. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Es un honor para el IAEN poder ser confitrión de este evento junto con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. El objetivo de este evento es conocer el trabajo que las diferentes instituciones vienen realizando en el ámbito de sus atribuciones en torno a la gestión de riesgos. Y lo importante es considerar a esta como un elemento para la planificación de territorios seguros y resilientes. En esa perspectiva, el Instituto de Altos Estudios Nacionales ha venido desarrollando una serie de actividades académicas que justamente buscan fomentar este diálogo y generar una red, una comunidad epistémica que permita la discusión, pero además poner en práctica todos estos elementos para construir efectivamente política pública que pueda aportar a la construcción de territorios efectivamente más seguros, más resilientes, pero que además permita garantizar de mejor manera los derechos de los ciudadanos. En esa perspectiva, desde la maestría en gestión y prevención de riesgos, el Instituto de Altos Estudios Nacionales también quiere darles la bienvenida y agradecerles por su presencia en esta tarde para esta serie de discusiones que me parece que van a ser fundamentales en términos de pensar el país y pensar los retos que se avecinan. Así es que muchas gracias y bienvenidos también. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Ahora damos la bienvenida a los ponentes de esta tarde que a continuación vamos a presentarles y también la temática que van a abordar. Iniciamos con la ingeniera Diana Soto, especialista en monitoreo, alerta temprana y gestión de riesgos de incendios forestales del programa Amazonía Sin Fuego. Bienvenida, ingeniera Diana Soto. Ella nos acompañará con la temática planificación y gestión del territorio con el enfoque del manejo integral del fuego. A continuación tendremos la participación del arquitecto Ricardo Pozo, docente titular de la facultad de arquitectura y diseño de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con la temática desafíos para la planificación urbana y el ordenamiento territorial resiliente en el sistema de poblados costeros de la ruta del espondilus del Ecuador. Bienvenido al arquitecto Ricardo Pozo. También le damos la bienvenida al doctor Kervin Chunga, director ejecutivo del Instituto de Investigación Geológico y Energético, que nos acompañará con la temática geología aplicada en un correcto ordenamiento territorial para ciudades susceptibles a desastres. Damos la bienvenida a la ingeniera Ruth Nato, analista de normas y metodologías de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que nos acompaña con el tema evaluación de infraestructuras primordiales como estrategia para la reducción de riesgos. También damos la bienvenida al doctor Fernando Barragán, coordinador de la maestría en prevención y gestión de riesgos del IAEN, con la temática transversalización de la gestión de riesgos en las competencias de los GAT. Sean todos ustedes bienvenidos y gracias por participar en este taller en esta tarde. Antes de iniciar con sus exposiciones, debo aclarar a los ponentes que tienen diez minutos para sus presentaciones cada uno. Yo les iré marcando el tiempo para que al faltar tres minutos tengan en cuenta y puedan cerrar sus presentaciones. De igual manera a ustedes, a los participantes que están ya registrados en su, por favor, las preguntas, las inquietudes que ustedes vayan teniendo las pueden hacer mediante el chat. Al finalizar las ponencias daremos lectura a cada una de las preguntas. Por favor, también recordarles que en cada pregunta nos pongan o nos indiquen a quién va dirigida la pregunta para que de esta manera agitemos el tiempo. También, al finalizar las ponencias en el chat, estaremos enviando el link en el que ustedes deben registrar toda la información personal para la emisión de los certificados de asistencia. Sin más, damos inicio con la primera ponencia de la ingeniera Diana Soto. Buenas tardes con todos y todas. ¿Está prendido? Muchas gracias. Primero agradecer por parte del programa Amazonía Sin Fuego la invitación que se nos realizó. Estamos muy gustosos de poder participar en estos debates, en este intercambio de información. El programa Amazonía Sin Fuego es un programa que se viene trabajando no solo, como lo dice el nombre, ya lo vamos a explicar en la presentación, sino en costa y sierra del Ecuador. Muchas gracias. El programa de reducción de incendios forestales a través de acciones del manejo integral del fuego, Amazonía Sin Fuego, en sierra y costa del Ecuador, viene realizando su segunda fase. Este periodo va desde el año 2022, que fue casi los últimos meses del 2022, hasta el 2025. Tenemos unas líneas estratégicas de trabajo, que son tres, la construcción de la política pública y marcos de gobernanza en el manejo integral del fuego, el fortalecimiento de acciones técnicas e institucionales del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en esta temática, y la implementación de acciones de sensibilización y promoción de alternativas al uso del fuego. Hemos tenido un aprendizaje bastante largo, se puede decir, o corto, dependiendo de la territorialidad. En el año 2017, el programa sale con su primera fase y en el 2019 se marcan dos acciones súper claves para nuestro enfoque. La una es el que en el año 2017 el Código Orgánico del Ambiente es publicado y en el 2019 el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Hasta esta fecha, la preparación que nosotros realizábamos no estaba tan enfocada a lo que es la prevención, o teníamos alguna temática frente a eso, pero la mayoría de sectores se trabajaba más el tema del combate, no solo en nuestro proyecto, sino a nivel nacional. A partir del año 2019 se marca un hito histórico en la temática de incendios forestales y uso del fuego en nuestro país, porque el manejo integral del fuego se establece ya con todo un capítulo en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente y se enfoca a partir de eso en un trabajo estrictamente en la prevención. El enfoque con el que nosotros trabajamos es el manejo integral del fuego y se planifica con los gestores del territorio y se reconoce principalmente el rol de nuestras comunidades. Para realizar la temática, para poder trabajar en este tema, nosotros tuvimos que realizar una metodología en la que se aplique la temática del manejo integral del fuego en varios sectores territoriales. Entonces, desde ahí nacen los planes técnicos interinstitucionales para la gestión de incendios forestales. Estos planes se hicieron porque la necesidad de nuestro país es latente, los incendios forestales están presentes, y tenemos dos productos interesantes que les quería brevemente mencionar el día de hoy. Tenemos el primer documento publicado de estadísticas de incendios forestales en el Ecuador, en conjunto con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y un dashboard donde ustedes pueden encontrar toda la información en un periodo del 2010 al 2021. Esta información fue necesaria para poder planificar nuestras acciones en territorio. Nosotros lo decimos brevemente PIF. ¿Qué son los PIF? Son planes que se hicieron para aprovechar la experiencia de los gestores del territorio en la temática de incendios forestales. Es una metodología que nos muestra el paso a paso, como ustedes pueden ver en su imagen. Aprovecha también la experiencia, como mencioné, de los gestores y gestoras del territorio, los líderes y lideresas que existen. Está anclado a la base legal y está acorde a toda territorialidad. Es una metodología que se puede aplicar fácilmente y puede también ser útil en diferentes áreas. Ya lo vamos a ver. Brevemente quería mencionarles cuáles son los pasos del PIF. Nosotros hemos identificado ocho pasos claves dentro de la planificación territorial. El primer paso es el área de estudio. El área de estudio puede ser desde una provincia, un cantón, una parroquia, o puede ser un área de conservación de interés. Viene la caracterización física, que tiene varios ítems como la topografía, hidrografía, ejes viales y datos meteorológicos disponibles. El tercer paso es la caracterización biótica. Esta caracterización se basa principalmente en lo que es la cobertura vegetal y en los datos de ecosistemas que tenemos nosotros de información. El cuarto paso es un paso muy interesante. Es la recurrencia de incendios forestales o el histórico de recurrencia de incendios forestales. Una base de datos puede ser análoga, puede ser digital o incluso no existir. Y es por eso la importancia de tener estadísticas claras como país. Y si no se tiene también esta información, se trabaja con focos de calor, que son insumos que nos proporciona la página web de la NASA, que son anomalías térmicas captadas por los sensores y también hay información histórica de eso. Perdón. El quinto punto es el uso del fuego. El uso del fuego, yo, bajo mi criterio, perdón, es el más importante porque es trabajar con las comunidades. Es saber cómo ese fuego está usándose en territorio, qué aspecto social, económico, político incluso tiene. Y también el tema del fortalecimiento de capacidades. Es importante mencionar cuáles son mis capacidades, pero también qué es lo que falta para fortalecer esas capacidades. Y esto es simplemente un listado de lo que tengo y lo que podría tener en territorio. El siguiente paso es la zonificación del área de estudio. La zonificación es muy importante porque marca dónde yo puedo hacer acciones y dónde no puedo hacer acciones en esta temática de incendios forestales. Y tiene que ver mucho también con las competencias que tienen cada una de las áreas territoriales. El octavo paso es establecer las líneas estratégicas. Las líneas estratégicas es qué voy a hacer el antes, el durante y el después de un incendio forestal. Pero pensar un poco más allá con el enfoque del manejo integral del fuego. Esto es muy, muy importante porque me dice incluso qué insumos voy a requerir para poder hacerlo, con quién tengo que llevarme súper bien para poderlo hacer, con qué gestores tendré que marcar alianzas y qué temporalidades debo realizar. Tres minutos, por favor. Gracias. ¿Quiénes deben realizar los PIB? Pues la normativa es clara. La normativa menciona que las áreas de conservación que tienen vulnerabilidad a incendios forestales también tienen que hacerlo los gobiernos autónomos descentralizados municipales y los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, acorde a lo que dice el reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Y aquí me voy a detener un poquito. Esta es la última lámina que tengo para el día de hoy compartirles. Tenemos experiencias ya de estos PIB. Tenemos 13 PIB en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dentro de 22 áreas protegidas con alta vulnerabilidad. Hemos trabajado también con la Fundación Jocotoco dentro de sus áreas protegidas que tienen vulnerabilidad a incendios forestales. y tenemos el grato honor de haber trabajado también con Fonag para su plan técnico interinstitucional a nivel de lo que es Pichinche y sus áreas de conservación. Estos PIB tienen una vigencia de dos años porque tienen que ser evaluados y también tienen que ser retroalimentados. siempre con el PROA Mejoras. Marcan siempre qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué necesito para hacerlo, el presupuesto estimado. Y lo más importante es que estos documentos nos sirven tanto para anclar presupuestos anuales, para obtener proyectos, para postular a proyectos de cooperación o incluso de dinero estatal. Es importante también que es un documento fácil de llenarlo y no es con consultores o consultoras, no es que esté mal eso, pero es con la gente del territorio que se construye esta metodología. Y eso es todo lo que yo tenía que compartirles el día de hoy. Creo que la última lámina lo que dice es mi correo electrónico. Si tienen alguna duda o alguna información extra, pues podrían consultar a diana.soto.arrobaambiente.gov.c y nuevamente agradecer por el espacio. Muchísimas gracias a la ingeniera Diana Soto y a las personas que recién se están conectando, enlazando a esta transmisión del taller Gestión de Riesgos como componente para la planificación territorial. Les recordamos que al finalizar las ponencias les estaremos enviando el link de registro de todos sus datos para su posterior emisión del certificado de asistencia. Continuamos con las ponencias del día de hoy. Vamos a dar la bienvenida al arquitecto Ricardo Pozo desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Buenas tardes con todos. Bueno, un gusto saludarlos a todos. No sé si alguien me puede confirmar si el audio está bien. Perfecto. Sí, está bien. Ya, perfecto. Bueno, un gran abrazo para todos desde acá, desde Guayaquil. Igual me uno al agradecimiento inicial. Yo también como docente, investigador de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, me siento honrado de haber sido invitado y de poder colaborar de alguna forma o sumar a algo importante desde nuestra perspectiva, desde la academia, desde la investigación, desde un enfoque orientado hacia la planificación urbana y el ordenamiento territorial resiliente. Estoy proyectado en este momento el título de la presentación. ¿Me confirman si se puede observar? Se ve claramente la presentación. Perfecto. Bueno, iniciemos en honor al tiempo. La ponencia que nosotros preparamos como Observatorio Urbano y Territorial, grupo de investigación de aquí de la Facultad de Arquitectura, es desafío para la planificación urbana y el ordenamiento territorial resiliente en el sistema de poblados costeros de la ruta a la espondilus del Ecuador. Es un tema macro que obviamente es imposible abordarlo en apenas 10 minutos. Sin embargo, vamos a tomar el caso de Puerto López, ¿no? Que es un poblado costero, es la cabecera cantonal del cantón del mismo nombre y que normalmente si nosotros googleamos o buscamos inicialmente en redes Puerto López, Ecuador, obviamente vamos a encontrar una diversidad de información gráfica y de contenido orientado a sus aspectos positivos, ¿no? El turismo, la actividad pesquera artesanal, industrial, el avistamiento de ballenas y este turismo también de alojamiento que poco a poco ha evolucionado ya a niveles de servicio que ya se ubica en hosterías, incluso ciertos tipos de hoteles o resorts mucho más complejos, ¿no? Pero nunca encontramos el otro lado, el otro, se puede decir, el otro aspecto que generalmente no aparece en las redes, no aparece en Booking.com, en TripAdvisor, etcétera, etcétera, que es todo lo relacionado con el tema de prevención y gestión de riesgos y los impactos que hoy en día se están dando y se vienen dando desde hace varias décadas, ¿no? La depredación de especies en peligro de extinción y protegidas, incluso los desastres naturales provocados por los fenómenos del viño, ahora poco también el tema de inundaciones y también el tema de la calidad del crecimiento urbano de estos poblados costeros. Esta información proviene de mi tesis de doctorada desarrollada desde el 2013 hasta el 2017 aproximadamente en la Universidad de Duisburg-Essen de Alemania, en la cual se trabajó o se analizó el tipo de crecimiento de estos poblados costeros en función a nuevas dinámicas económicas globalizadas o localizadas, digamos así, como el turismo, que están presionando y que están generando un mercado de suelo que hace que estos pequeños poblados se transformen poco a poco en pequeños destinos turísticos que a su vez tanto de turistas nacionales como internacionales, que impacta directamente en la calidad de la planificación urbana y el ordenamiento territorial que se desarrolla y en el crecimiento y los impactos ambientales. Entonces, en el caso de Puerto López, fue seleccionado como uno de los casos de estudio porque justamente en el año, y aquí está una breve cronología, en el año 2012 fue seleccionado como un parte o como un piloto del proyecto ATP de áreas turísticas protegidas. Entonces, fue impactante realmente pensar que hasta cierto punto estos asentamientos humanos ubicados, podríamos decirlo en lo que podríamos entender como sector rural de nuestra costa de nuestro Ecuador destinos turísticos nacionales e internacionales, realmente han tenido una cronología de desarrollo bastante precaria, digámoslo así también desde un pinto de vista de la planificación urbana y el ordenamiento territorial abandonados o dejados en manos de gobiernos locales que en la mayoría de las veces destinan los recursos para otros usos y no prioritarios, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que la ruta del Espóndilus, en la costa central del Ecuador, es un eje turístico vial que empezó a conectar estos poblados, solamente para que tengan una idea, en el caso de Puerto López, recién en el año 94, Puerto López ya es un cantón, ¿no? Que alberga en el 85% de superficie el Parque Nacional Machalilla, que es una de las reservas de biosfera, un parque natural impresionante que alberga ecosistemas como bosque seco y bosque tropical húmedo, que todavía sobrevive en la costa del Ecuador, ¿no? En el 90 se desarrolla el altrocal del Pacífico, la Ruta del Sol, tomado un poquito de esta, se puede decir, marketing de España, esta Ruta del Sol en la cual recorres la costa y todo esto, y se desarrollan ciertas herramientas de planificación. Pero, ¿qué es lo primero que uno se topa cuando uno requiere hacer investigación para justamente desarrollar estrategias o colaborar en cómo debería planificarse, cómo debería ser el ordenamiento territorial de estos territorios? Primero es la falta de información. Sabemos que a partir del año 2010 empiezan ya a integrarse ciertas herramientas de planificación, ciertas fuentes de información, ortofotos, datos estadísticos integrados a GIS, etcétera, etcétera, pero previamente a eso era muy poco lo que podíamos encontrar, ¿no? La investigación cualitativa también es súper importante, las entrevistas con diferentes actores, diferentes enfoques, que hacen que este tipo de investigación sea realmente interesante, pero a la vez un desafío, ¿no? Un punto interesante que encontramos en esta investigación y que parece contradictorio a lo que normalmente pensamos, o la lógica de ocupación del suelo que hoy en día se da en las ciudades, en primer lugar es que Puerto López, como poblado, tal vez en el Ecuador nosotros normalmente lo mencionamos o lo nombramos como un pueblo, ¿no? Realmente es una ciudad pequeña, es un sistema de poblados que se ha integrado a partir de la ruta de la espóndula y dentro del cual uno de estos es Puerto López. Y tiene historia, ¿no? Existe patrimonio histórico, arqueológico, que está hecho en mil antes de Cristo, era un poblado de la cultura manteña llamado Cercapés, y ellos tenían un interesante, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Richard Loomis, un arqueólogo inglés que decidió quedarse en Puerto López y vivir ahí, estudiar la arqueología y también la cultura local. Él nos comentaba que la lógica de ocupación de estas antiguas tribus o orígenes de la costa central del Ecuador era en las partes altas, en las mesetas, ¿no? Y bajo ningún concepto ubicaban sus residencias, sus viviendas al pie del mar, ¿no? Justamente por la prevención ante maremotos, aguajes y todo tipo de, podríamos decirlo así, desastres naturales que hoy en día los entendemos así, pero que para ellos era parte del funcionamiento del territorio o de la naturaleza cultural, ¿no? Tres minutos, por favor. Ah, perdón. Entonces, este crecimiento expansivo, en el caso de Puerto López, que se repite en la mayoría de estos pequeños poblados posteros relacionados con el turismo, ha estado acompañado siempre de una extrema precariedad, ¿no? Pobreza, tanto en los censos del 90, 2001, 2010, la pérdida de la arquitectura o de soluciones arquitectónicas e incluso urbanas de ubicación, como lo mencionaba antes, tradicionales, arquitectura vernácula, que era mucho más resiliente para el tema de inundaciones y desastres naturales como terremotos. El crecimiento de lo que vemos hoy en día, que son, se puede decir, pequeños suburbios. Si en Guayaquil estamos asustados por un 60%, 70% de suburbios o barrios de origen informal, en estos pequeños poblados que se multiplican a lo largo de la costa del Ecuador, tenemos pequeños, son pequeños suburbios, pequeños asentamientos precarios con una deficiente calidad de la construcción y de los procesos de ocupación del suelo. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero en el contexto o en la parte teórica, los enclaves turísticos, háblese de Cancún, Punta Cana, por dar algunos ejemplos en el Caribe, es justamente la influencia del turismo globalizado en este detonante de crecimientos explosivos, expansivos, y el cambio de la apreciación del suelo que genera procesos incluso de expulsión progresiva de habitantes locales. Existe la base teórica. Acá en el Ecuador no podemos hablar de una situación extrema como esta, pero sí que es susceptible a que se dé. Finalmente, falta mucho por entender de la lógica de cómo se distribuyen estos poblados. En el caso de Puerto López, es difícil comprender para nosotros los citadinos de que la playa es el espacio público principal. Es difícil para nosotros entender de que las familias de Puerto López utilizan sus portales, sus calles, sus canchas, como el espacio público en donde interactúan, y que básicamente los políticos de turno muchas veces les venden la ilusión de que lo que necesitan son estadios o canchas sintéticas en vez de solucionar problemas como el agua cotada. Finalmente, hicimos, en el caso de esta tesis de doctorado, una caracterización de morfogénesis. Utilizamos, se puede decir, la morfogénesis, el estudio de la forma urbana, para caracterizar las formas urbanas que predominan en estos asentamientos o en estos pequeños poblados. Y con eso cruzamos información respecto a vulnerabilidad, pobreza, acceso a agua potable, alcantarillado, etcétera, etcétera. Todo lo que nos permite un poco transparentar esta vulnerabilidad y logramos determinar cuáles formas urbanas eran las más vulnerables, digámoslo así, o susceptibles, y que debían ser replanificadas y reestudiadas para poder planificar y orientar mejor el desarrollo. Lo voy a pasar rápido por el factor tiempo. Muchas gracias, arquitecto. Se acabó el tiempo. Ya. Y, finalmente, la destrucción del patrimonio arqueológico. Ese es, en general, nuestra apreciación. Y, definitivamente, para concluir, y perdón que me extienda un poquito, sí es importante que estos pequeños poblados pasen también a atenderse como pequeñas ciudades y a planificarse de manera más estricta, más rigurosa y, obviamente, con mejores controles en cuanto a sus formas y calidad de crecimiento. Eso es. Muchas gracias. Agradecemos la participación del arquitecto Ricardo Pozo desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y a todos los participantes, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat a través de Zoom. Por favor, hacer la pregunta y también a quien va dirigida y, por supuesto, al finalizar el link, no se olviden registrar sus datos para el certificado. Continuamos con las ponencias. Ahora vamos con el doctor Kervin Chunga, director ejecutivo del Instituto de Investigación Geológico y Energético. Buenas tardes. ¿Me confirman si es visible la diapositiva? Está clara la presentación. Perfecto. Bueno, siguiendo las seis y siete. Bueno, entonces, vamos a presentar algunos casos y recomendaciones en el tema de la geología aplicada al ordenamiento territorial. Yo les, bueno, les saludo desde la UCI. Estoy aquí en el GAC municipal. Sobre todo el tema, digamos, por no existir un correcto ordenamiento territorial, las consecuencias que hemos tenido aquí. Y vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, veamos la parte de la costa. Nosotros tenemos unos segmentos tectónicos. Vemos que cada segmento tiene recurrencia de terremoto. Por ejemplo, la que ustedes pueden ver, la que estoy marcando por la estrella, cada 20 años, terremoto magnitud 7. De ahí tenemos, por ejemplo, la que tienen menos recurrencia son Salinas y la parte de Manta. Hablando de terremotos muy grandes. Y este es una compilación de datos de algunos expertos de Colombia y Ecuador. Pero cuando yo tengo un escenario geológico, una ciudad, yo tengo que analizar el peligro geológico que genera la amenaza. En este caso, la amenaza es un terremoto. Los peligros, lo que ustedes están viendo aquí, la vulnerabilidad, qué vivienda, qué barrio está en una zona vulnerable. Los elementos de exposición. Una escuela, un colegio que pueda tener todas estas liquefacciones de suelo. ¿Ok? Vean esto, las pernales. Me dicen que el mar se alejó después del terremoto. No es que el mar se alejó. Hubo un levantamiento tectónico de un metro a 1.4 metros. Ustedes pueden ver aquí lo que es alguna zona. Esto es una escuela, un baby-bem del Ministerio de Inclusión Social. Esto es en Jama. Perfecto. Hicieron una infraestructura, una escuela. Pero se olvidaron de las condiciones del suelo. Entonces, esta es la parte de ordenamiento territorial que debemos considerar. El caso de modelos matemáticos. Este es un modelo matemático realizado por una colega geofísica de España. ¿Y qué es lo que nos dice esta colega? Que el terremoto de Pedernales tuvo un empuje. Hay una combinación de esfuerzos. Y ya nos está indicando cuáles pueden ser fallas geológicas que se pueden estar activando en esta zona andina. Entonces, por aquí tenemos la provincia de Bolívar. Entonces, ya deberíamos comenzar a trabajar con las condiciones del suelo y ordenamiento territorial. Creo que desde el 2013, el área urbana de Guaranda comenzó a crecer hacia el norte. Según también está creciendo a unos suelos de mala calidad geotécnica. Entonces, si revisamos la historia, no significa... Bueno, puede ser que en la historia está escrito los terremotos que hubieron en 1960. Ustedes pueden ver la fecha. Entonces, se debe de considerar esta información geológica, sismotectónica, para tener preparadas nuestras ciudades. ¿Sí? El caso de Esmeraldas. Entonces, en Esmeraldas vemos, por ejemplo, esto. Una ciudad con un crecimiento, digamos, que no se ajusta a la gestión del riesgo. Tenemos un islote, este es el ancho del río. Aquí tenemos algunas viviendas. Y tenemos una falla geológica que ha causado, digamos, actividades sísmicas en el pasado. Y ahí tenemos el sexto terremoto más fuerte del planeta, 1906-31 de enero. Por eso que todos los 31 de enero se hacen simulacros en respuesta al sexto terremoto más fuerte de la costa del Ecuador. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada condición... Ustedes aquí tienen una planicia luvial, una terraza luvial, coluviales, rocas. Cada uno de estos... De estas condiciones de suelos rocas tienen un comportamiento durante un sismo. Y hemos encontrado también evidencias de tsunamis del pasado, que si viene un evento como 1906 o como más atrás en el pasado, podríamos generar zonas de inundaciones. Ya tenemos evacuaciones verticales. Hay un trabajo que ya ha hecho la Secretaría de Gestión del Riesgo, pero no hay la implementación. Cada vez que viene un gobierno seccional, no considera todos estos estudios que ya se han levantado, que lo levantó en su momento el MIDUBI. El caso de Manta. Hay un crecimiento. Imagínense, este es... Este es una... La profesora Dolly Delgado hizo una... Digamos, unas 300 mediciones en un año. La universidad no tenía dinero, lo compró por su cuenta y con sus estudiantes determinó esto. La zona roja son los peores suelos geotécnicos para construcción. Y no se aplica en el ordenamiento territorial. ¿Cuánto cuesta el equipo? 8 mil dólares. Con 8 mil dólares, el personal técnico puede tomar estos datos. ¿Qué nos presentó el terremoto? Que hay licofacción de suelo y hay deformación cíclica de la arcilla. Esta es en la zona de Tarcos. Para Puerto Viejo, muchas ciudades están en un valle estrecho. Vean las consecuencias del terremoto. O sea, tenemos un... El cementerio municipal. Me quedan cinco minutos. Cementerio municipal donde hubo licofacción de suelo. O sea, es un sitio de aglomeración que no fue considerado. ¿Qué necesitamos nosotros en ordenamiento territorial? Conocer cuál es una cartografía de nuestras unidades litológicas, sus parámetros geológicos, geotécnicos, sínticos. Y de esa manera nosotros podemos proyectarnos. ¿En qué sentido? Si un suelo me dice aquí tengo 0.3 segundos de periodo y yo quiero construir proyectos habitacionales de tres pisos, estoy haciendo mal porque 0.3 segundos y tres pisos hay algo que en física se llama resonancia, mayor daño. Entonces construiría de cuatro pisos o de dos pisos. Y son instrumentaciones que tienen un costo-precio y todas las ciudades deben de tener esto, geología urbana. En su momento a mí el SOC, Servicio de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, me pidió información geológica. La información disponible de países es de unos 100.000. No le va a servir. Cada municipio debe de hacer su propia geología urbana. Y nosotros como Instituto de Investigación Geológica Energética la podemos colaborar. Caso de la UCI. Me quedan cuatro minutos. Caso de la UCI. Yo estoy aquí en este momento. ¿Qué pasó? Ya tuvimos una alerta amarilla, tuvimos, digamos, descenso de las vías, afectación de la carretera, pero faltó una coordinación entre todas las instituciones. No solamente una, entre todas las instituciones. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Sale la alerta amarilla a la alcaldía, proporcionenme un terreno, mi DUBI, preséntenme un proyecto de vivienda social y las personas ya ven sus casas nuevas que le están construyendo. De 600 personas, 88 no salieron. Y esas son las que tenemos de afectación. ¿Cuál fue el detonante? La lluvia. Si ustedes pueden ver el registro, ¿qué significa que llovió este año cinco veces más en su promedio? Esto lo hicimos la semana pasada. Le estamos, le estamos indicando nosotros al municipio de la UCI esta tarde, tuvimos reunión todo el día, de que los municipios deben comprar su propia instrumentación. Sus técnicos tienen que ser especializados. Olvidémonos de la consultoría que me cuesta 100 mil, 400 mil dólares cuando yo con 100 mil dólares armo un equipo de instrumentación en geología, geofísica y determino esto, las condiciones de saturación del suelo. A todos me quedan dos minutos. Entonces, ¿qué significa esto? Miren aquí. Esta información tiene hasta 40 metros de profundidad. Esta es la zona del deslizamiento. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Eso azul que ustedes ven aquí, ese es un canal. ¿Qué significa? En este momento está el cuerpo bombero haciendo un rescate de la víctima fallecida. Pero si ellos hacen una excavación aquí, donde están estos canales, son zonas inestables. Los estudios de geología, geofísica, geotecnia, me permiten, digamos, trabajar en un ordenamiento territorial y trabajar también en desastres. Bueno, eso es la intervención mía, les agradezco. Agradecemos la intervención del doctor Kervin Chunga, por supuesto, importantes aportes en este taller. Ahora continuamos con la ingeniera Ruth Nato, analista de normas y metodologías de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Pero antes de darle paso, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat a través de Zoom y por supuesto el registro de asistencia también. Bienvenida a la ingeniera Ruth Nato. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este taller. A continuación, bueno, ya vamos a visualizar la presentación que les tenemos para esta tarde. Justamente es la evaluación de infraestructura primordial como estrategia para la gestión de riesgos. En este sentido, sí me gustaría iniciar con una pequeña introducción. Ya, vamos a iniciar con un pequeño marco legal de manera general. Tenemos la Constitución de la República del Ecuador en la sección novena. Ya nos menciona la gestión de riesgos cuyo objetivo es minimizar la condición de vulnerabilidad y también tiene aquí la responsabilidad del Estado y en este sentido ya se genera un organismo técnico dentro de las cuales tiene atribuciones por ejemplo específicamente involucrar a las instituciones tanto públicas como privadas en lo que es ya gestión de riesgos dentro de la planificación. Es así también que ya podemos ver cómo la gestión de riesgos se integra como una herramienta de la planificación y adicionalmente tenemos la obligación que tienen los gobiernos autónomos descentralizados de realizar la planificación con el objetivo de obtener un ordenamiento territorial de su territorio. Tenemos algunas competencias exclusivas que tienen a nivel de gobiernos autónomos descentralizados la planificación del desarrollo a nivel regional a nivel nacional a nivel provincial también cantonal y parroquial rural para que todos estos organismos generen sus planes sus proyectos y se pueda dar el presupuesto los recursos públicos el código orgánico de planificación y finanzas públicas tiene también normado que se va a apoyar a este tipo de proyectos adicionalmente tenemos lo que es el COTAD dentro de los cuales tenemos las competencias sobre gestión de riesgos planificación uso del suelo y en general y muy específico perdón vamos a tener que la gestión de riesgo va a ser gestionada de forma articulada por todos los niveles de gobierno adicionalmente tenemos la parte de lo que es ya a ver en general como les mencionaba tenemos aquí a la constitución de la república del ecuador tenemos la normativa del código orgánico de administración territorial tenemos también lo que es el marco legal en relación a la lotu su reglamento y dentro de esta normativa que ya es un poco más local podemos mencionar que ya dentro de la planificación y el ordenamiento territorial que está dirigida específicamente a los gobiernos autónomos descentralizados especialmente para los municipios para los GATS metropolitanos tenemos que deben ya identificar los riesgos naturales y antrópicos igualmente dentro de los PUC se debe ya identificar zonas de factores de riesgo mitigable no mitigable en relación a los PUC también tenemos que identificar cuáles son las condiciones de amenaza y riesgo en este sentido nosotros tenemos también que dentro de la LOTUX se crea la superintendencia de ordenamiento territorial como un ente de vigilancia y control dentro de las actividades que hace la superintendencia está lo que son los planes anuales de vigilancia dentro de estos planes anuales de vigilancia nosotros tenemos lo que es bueno como les mencionaba nosotros tenemos dentro de nuestros planes anuales de vigilancia algunos objetivos dentro del mismo para el análisis de lo que es la inclusión del gestión de riesgo dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial el año anterior la superintendencia efectuó esta acción de vigilancia esta acción de vigilancia lo que pretendió es revisar si es que realmente dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los GAT estaban incorporando ya lo que es la gestión de riesgo aquí se identificó y se evaluó si cada uno de los GAT contemplaba todas las amenazas presentes dentro de su territorio y también se revisó si es que incorporaron acciones orientadas a lo que es mitigación y a la prevención de la gestión de riesgos adicionalmente la superintendencia de ordenamiento territorial también tiene otras acciones de vigilancia en este sentido el año anterior se efectuó lo que es la evaluación de infraestructuras edificaciones y construcciones como una acción de vigilancia esta está relacionada justamente con la disposición decimoprimera de la LOTUS y en relación a esta disposición el consejo técnico de uso y gestión del suelo emitió la resolución 008-2020 dentro de esta resolución se mencionan los parámetros para la evaluación de infraestructuras edificaciones y construcciones y en especial las de alta concurrencia de personas dentro de la misma resolución nos mencionan a nosotros como el ente al cual tanto los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos municipales así como las entidades del gobierno central tienen que remitir todos los resultados que se realizan dentro de las fases 1, 2, 3 y 4 que se menciona dentro de la resolución es importante aquí destacar que en esta resolución si bien nos mencionan algunos parámetros las fases las fases de evaluación que tenemos son primero que es la evaluación visual rápida esta ya culminó en el 2021 las competencias que tenían la obligación que tenía el gobierno autónomo descentralizado municipal y metropolitano así como las entidades del gobierno central era justamente seguir los parámetros obtener un informe y cargar toda esta información ante la plataforma que la superintendencia la ha establecido para este efecto en este sentido también nosotros podemos ver aquí ya los resultados los resultados de obtener toda la información que los gobiernos autónomos y también las entidades del gobierno central cargaron dentro de la plataforma como pueden ustedes observar aquí la mayoría no registró información mucha de la información también que cargaron no tenía una correspondencia de contenido al igual nosotros tenemos que dentro de la información solicitada estaba el informe estaban todos los anexos la información a veces estaba cargada de forma errónea tres minutos por favor ya gracias entonces toda esta información nosotros lo que hacemos es receptarla analizarla tenemos como una acción de vigilancia justamente el prevenir e indicarles a las instituciones que están bajo esta acción de vigilancia cómo tienen que realizar justamente la ejecución de la resolución para los resultados del año 2023 bueno ya podemos ver un poquito más de información cargada al inicio no habían cargado bueno el año anterior no habían cargado ninguna entidad del gobierno central ya para este año han estado cargando la información pero es importante aquí decir que esta resolución es muy importante porque se trata de evaluar los bienes inmuebles entonces nosotros como objetivo dentro de esta resolución es justamente determinar el nivel de vulnerabilidad que tiene con todo con todas las fases que nosotros vamos a efectuar vamos justamente a determinar esto si es que la infraestructura se encuentra en buen estado o si es que realmente la infraestructura tendría que ser demolida reparada y bueno o sea lo que yo quiero decirles también con esta diapositiva es que la superintendencia tiene habilitada la plataforma insto tanto a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos municipales así como también a las entidades del gobierno central a que tienen que cargar esta información esta información es muy importante es vulnerabilidad sísmica entonces les agradezco eso sería mi presentación agradecemos a la ingeniera Ruth Nato por su aporte valioso en este taller continuamos con el doctor Fernando Barragán coordinador de la maestría en prevención de gestión de riesgos del IAIN bienvenido doctor buenas tardes con todas con todos que gusto estar en este espacio que gusto compartir con los ponentes con las ponentes nos permite mirar como la gestión de riesgo es múltiple es diversa y nos permite también visualizar este espacio a través de los diversos ejemplos que ya se han venido analizando como la gestión de riesgos también es fundamental en la búsqueda del desarrollo conocemos el riesgo como esos problemas no resueltos del desarrollo y estos espacios que nos permiten ir debatiendo nos permiten ir configurando nuevas aproximaciones son fundamentales también este espacio lo hemos organizado como una conmemoración a uno de esos eventos que nos recuerdan esa necesidad de tener políticas claras de articular entre diversos actores me refiero al terremoto de abril de hace algunos años que también ya ha sido evocado en algunas imágenes que hemos visto en las presentaciones previas y eso como digo nos recuerda esa necesidad de tener presente riesgo y de plantearlo como uno de los mayores desafíos que tenemos en el desarrollo y cuando hablamos de riesgo como un desafío de desarrollo de hecho estamos articulándole no únicamente como un elemento residual como un elemento aparte dentro de todo el modelo de desarrollo sino más bien como un elemento central en el desarrollo y por eso es que hablamos que uno de los mayores desafíos cuando estamos haciendo una gestión de riesgos es hablar de esa transversalización de la gestión de riesgo este concepto de transversalización no es nuevo y más bien ha sido bastante difundido es decir hablamos de transversalización cuando hablamos por ejemplo de género hablamos de transversalización también cuando hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible hablamos de transversalización cuando hablamos también de una mirada territorial por ejemplo entonces hay diversas miradas de la transversalización y de cierta manera a veces este concepto ha sido tan utilizado que no nos queda tan claro qué es lo que significa entonces en ese sentido esta ponencia y esta reflexión una reflexión que todavía está en curso está incompleta pero una reflexión que nos permita plantearnos algunas preguntas sobre qué es transversalizar y cómo esa transversalización implica un desafío y cómo también esa transversalización nos puede dar algunas respuestas al momento de operativizar la gestión de riesgo y entonces partir desde de mencionar que cuando hablamos de transversalizar hay diversos enfoques con los cuales podemos hablar de esta transversalización al menos voy a identificar como unos cinco de estos enfoques e irlos mencionando cómo estos están articulados con la gestión de riesgo y también a partir de eso ir mirando cómo también tenemos unos desafíos específicos en la gestión de riesgo ¿no? por un lado por ejemplo cuando hablamos de una transversalización hablamos de una mirada bastante temporal ¿por qué? porque cuando estamos hablando de una transversalización decimos tenemos que tener en cuenta esta temática en cada una de las acciones que realizamos cada día ¿no? entonces no es algo que únicamente lo dejamos en una cierta temporalidad sino que tiene que estar presente en todas las estrategias que estamos construyendo por un lado tenemos hay un desafío de transversalización en incluir esta temática en este caso la gestión de riesgo en esas acciones que vamos planteando en el día a día pero eso no debe llevarnos a olvidar más bien que tenemos unos enfoques temporales que son de gran relevancia en la gestión de riesgos y es la gestión de riesgos en el mediano y largo plazo enfocado también con unas miradas mucho más prospectivas de la gestión de riesgo ¿no? y en ese sentido entonces esa transversalización nos lleva mucho a hablar de los procesos de gestión de riesgo y ahí nuevamente no solamente centrarnos en uno de estos procesos sino lograr que justamente el riesgo esté presente en todos esos diversos procesos ¿a qué procesos me refiero? me refiero a esa gestión prospectiva me refiero también a esa gestión correctiva sabemos que hay unos espacios como ya también ha sido mencionado por los anteriores expositores expositoras sobre esa necesidad de generar una corrección sobre situaciones de riesgo ¿no? también evidentemente la gestión reactiva es tenemos que realizarla cuando tenemos uno de estos eventos adversos tenemos que hacer una gestión reactiva y también una gestión compensatoria esta transferencia de riesgo ¿no? que es uno de los grandes desafíos que tenemos recientemente también desarrollamos otro espacio académico hablando profundizando esta temática de la transferencia de riesgo ¿no? también hablamos de transversalizar cuando decimos la gestión de riesgo no puede ser vista desde una sola mirada entonces no podemos plantear la gestión de riesgo únicamente desde una estrategia sino que tiene que ser muy integral y ese es uno de los aportes justamente de la transversalización de la gestión de riesgo y ahí partir de identificar y analizar el riesgo y no solamente desde el lado de la amenaza que sin duda es fundamental comprender cómo se comportan algunos elementos biofísicos cómo se comportan algunos elementos antrópicos que generan unas amenazas pero también complementarlo desde una mirada de vulnerabilidad que nos falta muchísimo conocimiento nos falta generar datos nos falta generar ciencias sobre las vulnerabilidades y también sobre esas posibilidades de resiliencia que tienen los territorios que tienen las sociedades entonces una de los elementos en los cuales tiene que estar transversalizada la gestión de riesgo es en esta identificación y análisis de los riesgos tiene que estar también incluida dentro de toda una estrategia de reducción de riesgos y ya hemos identificado tenemos que tener esa claridad sobre saber cuáles van a ser nuestras acciones estratégicas ya se han planteado también algunas ideas en las ponencias previas sobre cómo podemos reducir riesgos sobre cómo vamos a manejar la emergencia y desastres sobre cómo vamos a manejar la recuperación sabemos que ya hemos tenido lamentablemente algunos de estos eventos adversos y tenemos que recuperar cómo vamos a ir construyendo eso de tal manera que no estemos construyendo nuevas situaciones de riesgo y tenemos también que incluir la gestión de riesgo dentro de un ámbito de gobernanza y de protección financiera y cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de actores hablamos de una interacción de actores y ahí también tenemos una gran componente y un elemento esencial en el cual tenemos que incluir la gestión de riesgo este entonces como un segundo elemento de cómo transversalizamos el riesgo el primero un enfoque bastante más temporal el segundo más vinculado con las acciones un tercer elemento va a estar vinculado con lo escalar y aquí también la gestión de riesgos nos brinda grandes aportes desde esta mirada ¿por qué? porque tenemos unas amenazas que pueden tener un comportamiento mucho más global por ejemplo hemos vivido una pandemia donde la amenaza no nace de un territorio en específico no nace de unas localidades sino más bien nace del comportamiento global entonces tenemos que identificar tenemos que saber cómo gestionamos ese riesgo global pero también sabiendo que este riesgo va a tener expresiones y por lo tanto unas necesidades de gestión diferente en cada uno de los territorios no es la misma gestión de riesgo de la pandemia que teníamos que hacer a nivel global a través de instituciones justamente globales que la gestión de riesgo que podemos hacer a nivel nacional a nivel regional a nivel local o a nivel incluso micro local entonces tenemos otro desafío de transversalización y cuando estamos haciendo este ejercicio de multiescalaridad sin duda al llegar a los niveles más próximos a la ciudadanía también hay un desafío de cómo promovemos una participación ciudadana y ahí el concepto de subsidiariedad puede ser de gran utilidad este concepto que nos plantea que los problemas pueden ser pueden ser resueltos en los niveles más próximos a la ciudadanía y mientras ese problema tiene otro nivel escalar tiene una mayor intensidad vamos subiendo en esos niveles de agregación entonces ahí tenemos otro de los elementos claves en los cuales podemos hablar de esa transversalización de riesgo también yendo a otro elemento vamos a hablar de un enfoque bastante más temático en el cual nosotros sabemos que la gestión de riesgo no puede estar vinculada únicamente con una temática es decir no corresponde únicamente a por ejemplo un tema de salud no corresponde únicamente a un tema de alimentación no corresponde únicamente a un tema de vialidad sino que dentro de riesgo van a estar articuladas todas esas diversas temáticas y que si lo vinculamos con un enfoque también institucional nos plantea ese desafío de cómo logramos esa interinstitucionalidad cómo logramos esa coordinación entre instituciones y eso parte también de un reconocimiento de la complejidad del riesgo y cuando hablamos de este desafío interinstitucional también ahí retomar algunos de los elementos que ya han sido mencionados previamente por un lado también al interno de las instituciones y es tal vez una de las grandes déficit algunas de las grandes deficiencias que tenemos es que la gestión de riesgos la hacemos mucho desde unos departamentos de riesgos sin lograr que esa gestión de riesgo esté totalmente transversalizada en todos los departamentos en todos los ámbitos de la institución entonces cuando estamos haciendo una gestión de riesgos por ejemplo desde un gobierno autónomo descentralizado no podemos esperar que toda la gestión de riesgo esté enfocada o le corresponde únicamente al departamento de riesgos sino que es necesario que esto esté en todos los departamentos de la institución y si ya nos vamos a algo que es muy pertinente en el ámbito de gestión de riesgos y sobre todo desde esa mirada territorial es hablar de estas herramientas de planificación de los planes de desarrollo y arreglamento territorial de los planes de uso y gestión de suelo que también ya han sido mencionados y esos van a estar vinculados con las competencias y ahí centrarnos un poco en cuáles pueden ser algunas de esas alternativas de cómo podemos lograr una operativización de esta transversalización de la gestión de riesgo porque tenemos una claridad sobre cuáles son las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados por ejemplo los GAT cantonales sabemos que están encargados de una planificación del desarrollo y el arreglamento territorial sabemos que tienen como una de sus competencias el uso y la ocupación del suelo la habilidad urbana bueno no voy a mencionar todas por tiempo pero en cada una de esas competencias debe estar incluido y debe estar transversalizada la gestión de riesgo es decir la gestión de riesgo no debe corresponder únicamente a unas acciones específicas que un GAT realice sino que la transversalización de la gestión de riesgo implica que la gestión de riesgo esté incluida esté considerada en la toma de decisiones en ejecución de cada una de estas competencias por ejemplo cuando estamos haciendo una gestión del agua potable del alcantarillado de desechos sólidos competencias del nivel cantonal que estamos haciendo para gestionar el riesgo cuando estamos haciendo una competencia sobre los catástrofes que estamos haciendo para incluir la gestión de riesgo cuando estamos haciendo una competencia sobre la cooperación internacional que estamos haciendo para incluir la gestión de riesgo y en ese sentido hemos desarrollado desde algunos espacios como la asociación de profesionales de gestión de riesgo, algunas herramientas que nos permitan ir desarrollando e ir evaluando en qué medida ha sido transversalizado esa gestión de riesgo en las diversas competencias. Eso implica entonces ir analizando cada una de esas competencias y al interior de esas competencias también ir considerando diversas dimensiones, como por ejemplo la dimensión jurídica, como por ejemplo la dimensión administrativa, la dimensión financiera y la dimensión de gestión. ¿Qué es lo que permite eso? Saber en qué medida cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, tienen una ordenanza que le permita incluir la gestión de riesgo en la ejecución de cada una de las competencias. Saber en qué medida cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados tiene aspectos administrativos que le permite ir incluyendo la gestión de riesgo en cada una de las competencias. Lo mismo con aspectos financieros, es decir, si tenemos los recursos financieros y si finalmente realizamos la gestión. Y ese tipo de ejercicios se han realizado ya para algunos casos, por ejemplo, citar el caso de Puerto Viejo, citar el caso de La Tacunga, lo cual nos aporta en gran medida. ¿Por qué? Porque siempre que trabajamos con estos índices nos permite desarrollar enfoques comparativos, que puede ser enfoques comparativos entre diversos territorios que nos da unos insumos para saber dónde tal vez tenemos que generar mayor inversión, dónde tenemos mayores desafíos, pero también unos desafíos multitemporales, no en una lógica del proceso de la política pública en el cual construimos política pública, hacemos seguimiento, evaluación. Entonces, estos elementos nos permiten tener una claridad sobre en qué medida nuestros GAT y toda la gestión que estamos haciendo en cada uno de esos gobiernos autónomos descentralizados están incluyendo una gestión de riesgos. Entonces, desde esa perspectiva, este tipo de indicadores nos permiten retroalimentar el proceso que se está realizando, incluir, entonces, ser un insumo para la toma de decisiones y, sin duda, ir mejorando esa capacidad de ir gestionando los riesgos desde los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, este es el desafío que quería plantear, es una reflexión que todavía está en curso y que, sin duda, va a poder seguir siendo complementada a partir del debate del enriquecimiento y esperamos que tengamos también algunos otros espacios donde podamos seguir discutiendo sobre aquello. Muchísimas gracias. Agradecemos a cada uno de los ponentes por toda la valiosa información que han entregado el día de hoy en este taller organizado por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo en conjunto con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEM. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que todos los asistentes nos han hecho llegar a través del chat de Zoom. También recordarles que en este momento se les va a emitir el link para que ustedes puedan registrar todos sus datos, nombre, apellido, número de teléfono, correo, para que de esta manera se les pueda hacer llegar el certificado de asistencia a este taller. Ahora sí, damos inicio a las preguntas. La primera va dirigida a la ingeniera Diana Soto. Paula Villa pregunta, ¿existe obligación y plazos para realizar los PIB cantonales y provinciales? Bueno, muchas gracias. Quiero mencionar que la obligatoriedad no está dada como tal, sin embargo la gestión de riesgo, el riesgo que sea, tiene que ser trabajado de manera interinstitucional con los gobiernos autónomos cantonales y provinciales. Es importante mencionar que esta metodología es dinámica, se aplica a cualquier territorio, no es difícil y lo importante es que no necesitamos trabajar de una manera muy exhausta para obtener información, es información que ya está disponible, que podemos también nosotros como ministerio aportar datos importantes. También es importante decir que la transversalidad de la gestión de riesgos en los gobiernos autónomos y como lo mencionaba nuestra compañera, está dado a todas las entidades públicas y también, bueno, en este caso privadas, pero las públicas sí las tienen y es claro de eso. Al mencionar obligatoriedad me causa un poco de ruido, porque siempre se dice, ay, si no está obligado yo no lo hago, pero no es así, es trabajar de manera coordinada con los recursos que se tienen para enrolar en territorio los recursos que puedo también adquirir para obtener esta metodología y de una forma que no puede implicar mucho más trabajo para los gobiernos autónomos, sino que se haya datos y con las personas que tienen el conocimiento del territorio. La siguiente pregunta para usted mismo, ingeniera. Alex Jarrín pregunta, ¿existe geodata base actualizada de las zonas de incendios forestales y de las reservas de bosques? De ser así, ¿dónde las podemos descargar? Es una muy buena pregunta porque justamente conversábamos antes de la intervención que tuvimos el día de hoy que las estadísticas en nuestro país es una, es algo por mejorar que tenemos que hacerlo y lo estamos logrando. Hemos unido esfuerzos como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica a través del programa Amazonías y Fuego con la Secretaría de Gestión de Riesgos que es el órgano rector en la temática de riesgos en nuestro país para obtener estas bases de datos depuradas porque teníamos información tanto del ministerio como información de los cuerpos de bomberos a través de la secretaría. Estas bases de datos pasaron por un proceso ya de limpieza, se puede decir, de validación y están libres de la ciudadanía. También tenemos la buena noticia que vamos a construir un sitio específico para que éstas sean publicadas como la Plataforma de Estadísticas de Incendios Forestales, pero no solo hay incendios, también tenemos datos cruzados con cobertura y uso de la tierra, ecosistemas, ecosistemas frágiles, sitios de conservación, es un sinnúmero de información que se ha procesado y puede ser libre. Yo al último del chat voy a dar un link donde ustedes pueden consultar la información y en el caso de requerir las bases como tal simplemente mediante un oficio hasta cuando se publiquen en esta plataforma. La tercera pregunta también para la ingeniera Diana Soto. ¿Cuántos sectores están identificados como recurrentes en temas de incendios forestales y el rol de las comunidades en estos sectores en la última época seca? ¿Qué impacto tuvo? ¿Se redujo o no los incendios en la zona? Creo que esta pregunta tiene tres espacios. Uno, ¿cuáles son las zonas de mayor incidencia de incendios forestales? Y va a depender del área de estudio, que es la metodología que nosotros mencionamos, que tenemos, le mencionamos PIB. Y quiero hacer hincapié que la palabra interinstitucional es porque cuando nosotros hablamos en territorio es de trabajar en conjunto con todos, con todos. Y eso incluye específicamente a las comunidades y los gestores y gestoras del territorio. Eso es transversalizar el riesgo. Y eso es disminuir el riesgo como tal. Tener esta estrategia social y comprender que el fuego en territorio no es muchas veces que se quiere dar, ah, sí, hubo el incendio, sino que es un uso que le están dando al fuego y eso tiene un aspecto social, económico, muy, muy, muy marcado en nuestra sociedad como tal. Entonces, el rol de nuestras comunidades, yo hablo de comunidades en la sierra, obviamente en la costa también hay asociaciones, grupos de trabajadores y trabajadoras, líderes y lideresas, en este aspecto el espacio que nosotros damos para poder trabajar con ellos es de suma importancia. Entonces, al mencionar el primer punto que era identificar las zonas con mayor riesgo, sí, sí tenemos. A nivel macro, tenemos identificado 22 áreas protegidas como ministerio. Pero si yo estoy hablando como gobierno autónomo descentralizado bajo el nivel que sea o una área distinta con un polígono de delimitación diferente, va a depender de cuáles son mi número de incidencias o cuál va a ser el número histórico de focos de calor o histórico de incendios. Y para eso nos sirven las bases de datos que nosotros mencionamos que ya están publicadas. La segunda parte mencionaba, si no me equivoco, acerca de si esto ha podido ayudar a las comunidades o me pueden repetir, por favor, la pregunta. La siguiente parte decía, y el rol de las comunidades en estos sectores en la última época seca, ¿qué impacto tuvo? ¿Se redujo o no los incendios en esta zona? Bueno, el rol de las comunidades. Nosotros trabajamos como programa con las escuelas de campo, que son una de las estrategias más bonitas que puedo mencionar que sí tiene el programa. Es un trabajo arduo con ellos, es una malla curricular que se trabaja en conjunto con ellos para la temática de la disminución o alternativas al uso del fuego, de un uso descontrolado, ¿no? Entonces, el trabajar con las comunidades es clave para disminuir la temática de riesgo en temas de incendios forestales. Y es una de las estrategias que se hace con estas 22 áreas protegidas, no solo con ellas, sino que tenemos la metodología LOMARC. Para el primer paso para trabajar en territorio es identificar dónde está pasando esto. Y después de eso hacer un trabajo social de un mapeo de actores y sobre todo estrategias con las que yo puedo llegar a esas comunidades y trabajar con varios principios y enfoque. Y el enfoque del manejo integral del fuego. Y el último es si se ha disminuido los incendios forestales. Pues sí, se ha disminuido en los sitios donde nosotros hemos trabajado, pero también hay que mencionar algo. Nosotros hablábamos de la planificación territorial y estos PIF que hablábamos de las áreas tanto del mate como de Jocotoco como de FONAC, son áreas que recién están publicando su PIF. Es un proceso de construcción bastante grande. Y ese proceso va a tener una validación en dos años. Y a partir de eso van a salir datos de si sí se pudo o no se pudo lograr. A veces me preguntan, bueno, ¿y cuál sería la mejor estrategia? Yo diría, bueno, que fallemos. Que fallemos para saber dónde podemos mejorar siempre. Siempre mejorar con el enfoque de no culparnos, sino ver cómo podemos salir juntos de esto. En los datos también que han aportado para la disminución de incendios forestales en nuestro país son los datos tanto de meteorología que hemos tenido en los últimos años. Pero eso quiere decir que los combustibles están acumulando. Crece y crece la vegetación. Y cuando tengamos incidentes, si no son gestionadas estas áreas, pues entonces el tema de respuesta va a implicar mucho más recursos, recursos que no tenemos, insumos, tiempo e incluso algo que pongo en la mesa, los incendios de interfaz urbano-forestal, urbano-agrícola, agrícola-forestal, que son los incendios que se están dando dentro, principalmente en las ciudades o en las áreas como hablaban del tema de los bosques secos, en donde hay sitios que son muy, muy vulnerables a incendios forestales y tienen estas zonas de construcción, sean bajo el tema social que sea. Entonces, esa sería como la planificación que nosotros ponemos. Y insisto, una vez más, esta metodología está libre, la podemos compartir a todo el mundo, va a estar cargada en la página que próximamente estaremos publicando. Y de igual forma, los datos, como mencioné en mi correo, es diana.sota.ambiente.gob.es. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. También recordarles a los ponentes, por favor, un minuto y medio para cada respuesta, ya que tenemos varias preguntas. Asistente Anónimo pregunta, ante un proceso administrativo sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo como órgano instructor, por ciertas inconsistencias técnicas encontradas en una ordenanza municipal que determina y regula el uso y ocupación del suelo de un determinado cantón, de existir observaciones a la misma por parte de la Coordinación de Desarrollo Territorial de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. ¿Es necesario que las mismas sean tomadas en cuenta y aprobadas por la SOT o no requiere de la SOT de estas observaciones, para que en lo posterior el Consejo Municipal del respectivo cantón las pueda aprobar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aquí debo mencionar que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial no aprueba las ordenanzas ni tampoco sus contenidos, simplemente hace vigilancia y control sobre estos instrumentos y que estos estén acorde a la normativa nacional. La LOTUX, el COTA, su reglamento, todos estos instrumentos normativos tienen que estar acorde con las ordenanzas, entonces nosotros no podemos revisar sus contenidos y decirles está correcto, sigan con sus ordenanzas. Y esto como respeto a la autonomía de los gobiernos en sí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta para el arquitecto Ricardo Pozo. Fran Vázquez pregunta. La realidad de Puerto López, en efecto, debe ser corregida y realizar un plan territorial. Sin embargo, con un pueblo que ya se ha convertido en una pequeña ciudad con sus zonas ya establecidas y con habitantes que tienen muchos años viviendo allí, ¿cómo empezar sin afectar al ciudadano promedio? Bueno, gracias por la pregunta, Frank. Y creo yo que se han planteado varios puntos por los ponentes, pero yo creo que es importante, además de los estudios, los análisis, fortalecer el potencial que tienen, por ejemplo, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial con diagnósticos más potentes. Lo citaba, por ejemplo, el doctor Chunga, ¿no? El que los municipios no esperen consultorías para poder tener esta calidad de análisis, no solo de la parte geológica, sino de temas, inundaciones, equipamientos que pueden generar peligro inminente en zonas residenciales. Es esta mecánica que tenemos que realmente sentarnos a estudiar y a debatir abiertamente la ciudadanía, el Estado, el sector privado, de cómo estamos planificando nuestras ciudades y cómo estamos ordenando el territorio. Independientemente de toda la estructura de planificación, las normas, las leyes que existen en las instituciones, esta mecánica de los municipios como los bastiones políticos, en donde cada alcalde de turno hace caso omiso o cumple con lo básico y sube un PDF para cumplir con lo que sería un PDOT, y planifica la ciudad a su criterio, al criterio de su equipo técnico. No todos los casos, obviamente hay ejemplos muy positivos, pero reflexionemos. Aquí en Ecuador tuvimos en el año 2016 Hábitat 13, en donde nos comprometimos a pensar o a repensar nuestras ciudades, ciudades resilientes, ciudades sostenibles, y prácticamente seguimos con este ideario. Yo me estoy basando en las ciudades pequeñas, en poblados pequeños. Anteriormente eran áreas ATP, plan piloto, áreas turísticas protegidas, Puerto López, ahora son los pueblos mágicos. Pero ¿cómo podemos vender nuestros pueblos, nuestros paisajes, nuestros territorios al turismo internacional y nacional si no solucionamos problemas de raíz? Eso es lo que hay que repensarlo. Obviamente están los estudios, el permear, el transversalizar, el tema de la prevención y gestión de riesgos, también es sumamente importante. Pero yo, desde la experiencia que tuvimos en Puerto López, realmente es impresionante cómo lamentablemente los municipios no toman en serio sus competencias y no puede ser también por temas de faltas de capacidad o de repente falta de acceso a diferentes tipos de tecnologías, pero simplemente deberíamos ya entrar en una política estricta de ante el crecimiento informal o el crecimiento expansivo producido por cualquier tipo de fenómeno, debemos tomar ya las riendas y declarar no urbanizables zonas en donde definitivamente no se pueden asentar familias. Y debemos en paralelo o inmediatamente también tener la opción de sectores donde podamos ubicar o brindar la posibilidad de que familias puedan vivir. Y esto depende mucho del tema del mercado de suelos. Y finalmente quisiera concluir, en el caso de ya las familias que se encuentran asentadas en sectores con alto riesgo, es lo que justamente también tenemos que unirnos, municipios, academia, instituciones públicas, sector privado, para repensar qué se hace, estudios, análisis. Es necesario reubicarlos, es necesario reforzar cierto tipo de infraestructuras o crear nuevos tipos de infraestructuras que permitan salvar vidas o prevenir la muerte de más familias por estas situaciones e incluso permearlo al nivel ciudadano, como mencionaban previamente los ponentes anteriores, a crear esa conciencia de este crecimiento informal dependiente o, digámoslo así, viviendo en situación de riesgo. Eso ya deberíamos nosotros sentarnos y revisarlo, porque cada fenómeno del niño, cada nuevo terremoto, cada nuevo tsunami, recordemos que el siglo XXI es el siglo de los efectos del cambio climático, el incremento de desastres naturales, y tenemos cada cierto tiempo diferentes tipos de situaciones o desastres de origen antrópico, crisis económicas, pandemias. Entonces, no debemos esperar a que sucedan estos fenómenos para realmente sentarnos a pensar cómo están planificados estos territorios. Debería ser una política nacional, un consenso, un acuerdo nacional, el repensar cómo lamentablemente la política está dañando la posibilidad de planificar territorios como debería ser. Es mi criterio personal. Continuamos con las preguntas. Ahora vamos con la pregunta dirigida a la ingeniera Ruth Nato. ¿Existen plazos para que los GAT incluyan la gestión de riesgos, vulnerabilidad sísmica y entre otras en los pedioteipux? Gracias por la pregunta. Bueno, en tema de gestión de riesgos, no podría decirles un plazo, pero lo que sí está establecido son los plazos, las actualizaciones que se tienen que hacer dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y también de los planes de uso y gestión del suelo. Lo que sí es obligatorio es que integren esta gestión del riesgo, la identificación de factores, de amenazas dentro de su planificación como tal. Los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos, municipales, tienen esta obligación. Entonces, esto se coordinaría justamente con los plazos establecidos dentro de la formulación y actualización de estos instrumentos de ordenamiento territorial. Continuamos la pregunta para la ingeniera Ruth Nato. Galo Hernández pregunta, ¿bajo qué metodología se tiene que realizar esa evaluación de infraestructura primordial? Bueno, como les había mencionado, el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo emitió la resolución 008-2020 y en esta resolución se encuentran ya los parámetros establecidos para la evaluación de infraestructuras, edificaciones y construcciones. Aquí están mencionadas cuáles son las edificaciones que tienen que ser evaluadas, cuáles son las fases que se tienen que seguir. Además de esto, tenemos también los anexos, los anexos que tienen que tomar en cuenta para poder elaborar sus productos finales que serían los informes. Cada fase tiene su producto, tiene su informe. Entonces, todo está determinado dentro de esta resolución, inclusive los plazos, los formatos como les menciono. Entonces, todo esto ya está estructurado y está publicado también. Eso es importante destacar, que esto ya fue publicado en el registro oficial. Gracias. Continuamos con las preguntas. De igual manera para la ingeniera Ruth Nato. ¿Cuántas edificaciones han sido notificadas de acuerdo a la resolución mencionada? Ya. En relación a esta acción de vigilancia que nosotros llevamos a cabo, yo les había mencionado que desde el año anterior tenemos la acción de vigilancia relacionado a edificaciones, infraestructura, construcciones y todo lo que menciona la resolución 008 del Consejo Técnico. Entonces, como esta acción de vigilancia fue ejecutada desde el año anterior, se notificó a 333 entidades, 112 entidades del gobierno central y 221 GATs cantonales. Este año también tenemos la misma acción de vigilancia, pero con otro enfoque. El enfoque es ya ver que la fase 2 ya esté cargada dentro de la plataforma. Entonces, en el año anterior nosotros tenemos que, bueno, tanto el año anterior como este año, ahora sí ya podemos visualizar que sí están cargando más información. Nosotros, al igual que Midubin, nosotros hemos dado capacitaciones, hemos indicado cómo tiene que ser el proceso de carga de la información, cuáles son los documentos que se van a verificar. Porque dentro de la acción de vigilancia como tal, que está contenida dentro de un plan anual de vigilancia, este tiene sus parámetros, tiene sus elementos de verificación. Nosotros verificamos que aparte de que la información esté cargada dentro de esta plataforma, esta tenga la correspondencia que se menciona dentro de la resolución. Es decir, que el informe corresponde efectivamente al informe. Este informe también está, la estructura de este informe también está mencionado dentro de la resolución, así como los anexos. Entonces, lo que nosotros revisamos es justamente esto, que corresponden los documentos que están cargados a la información que se solicita dentro de la resolución. Continuamos con las preguntas. Ahora vamos dirigida a la pregunta al arquitecto Ricardo Pozo. La realidad de Puerto López, en efecto, debe ser corregida y realizar una planificación territorial. Sin embargo, con un pueblo que ya se ha convertido en una pequeña ciudad, con sus zonas ya establecidas y con habitantes que tienen muchos años viviendo allí, ¿cómo empezar sin afectar al ciudadano promedio y a los empresarios y microempresarios? Sí, cómo no, gracias por la pregunta. Por dar un ejemplo, la metodología que nosotros utilizamos para poder categorizar las formas urbanas y su calidad como crecimiento urbano respecto a indicadores de sustentabilidad, nos permitió ver que había diferentes tipos de crecimiento. No había crecimientos negativos, crecimientos positivos. Crecimientos con mayor nivel de vulnerabilidad, crecimientos con menor nivel de vulnerabilidad, sea por la topografía, sea por la ubicación, sea por la cercanía de diferentes tipos de elementos. Pero algo, una de las reflexiones que quedó de este estudio es que, lamentablemente, los técnicos podemos poner eso sobre la mesa, podemos armar un hermoso plan de riesgo, un plano, un mapa de riesgo del asentamiento. Pero, lamentablemente, la mecánica del mercado de suelo es totalmente diferente. En el caso de Puerto López, justamente en los sectores donde sabemos que existen los peligros para, o los riesgos de asentarse en eso, es donde las familias de bajos recursos que han migrado a partir del crecimiento del turismo de otros pueblos cercanos se han ubicado informalmente inicialmente ahí y el municipio ha progresivamente autorizado. Esa mecánica un poco del asistencialismo y el abastecimiento de servicios a cuantagotas. Pero, por otro lado, creo yo que es urgente sentarse y poner y sobreponer este mapa de riesgos por diferentes tipos de fenómenos con el mapa de un mapa de precios del suelo, ¿no? Como para ver exactamente esa lógica y tratar de, obviamente, por medio de talleres, por medio de, incluyendo la participación ciudadana, poder lograr transmitir esta lógica no solo a las poblaciones que se asientan de manera informal, sino a los mismos empresarios y a los mismos inversionistas, emprendedores, que positivamente, porque no podemos decir que el turismo es algo negativo, el turismo definitivamente es una actividad económica que trae beneficios. La idea es que sea para todos. Yo les mencionaba el caso de Campún, Punta Cana, el Caribe, enclaves turísticos, que es otra dinámica mucho más, digamos, más potente, más intensiva de consumo de suelo, del mercado de suelo. Pero eso puede pasar en el Ecuador. Yo les pregunto, ¿qué hubiese pasado si en esta época en que se promocionaba el Ecuador internacionalmente como un destino ecoturístico y se buscaba aumentar la cantidad de visitantes, de turistas? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos logrado incrementar en un 200, 300 por ciento? Lamentablemente, el mercado de suelo hubiese sido mucho más intenso en sectores como Montañita, Olón, Ayangue, Ayampe. Y hoy en día tendríamos problemas mucho más grandes relacionados con el crecimiento urbano informal y mal planificado. Entonces, el tema es involucrar a todos y la respuesta es involucrando a todos. Tenemos el rol de la SOT, que es importantísimo. Tenemos, por ejemplo, el IAEN y las universidades, que somos otro frente denominado academia, pero que formamos parte de los actores sociales que pueden colaborar y sentarnos a realmente sobreponer esos mapas, ¿no? Y entender estas lógicas de asentamiento o de crecimiento urbano formal e informal, porque, ojo, lo formal tampoco está tan bien que digamos. Aquí en Guayaquil tenemos, por ejemplo, en el sector de Vía a la Costa, el crecimiento formal porque está autorizado, está con permisos de construcción, cumpliendo normas de la parte de requerimientos de la norma ecoteliana de construcción. Tenemos asentamientos que están propensos o están ubicados en zonas inundables y que están afectando directamente ecosistemas como el bosque seco del Cerro Blanco y los sistemas de manglares del Salado en la parte sur. Entonces, ¿qué pasa también con el crecimiento formal? No necesariamente es de buena calidad. Todo eso hay que debatirlo, hay que permearlo y hay que llegar a todos. Hay que llegar a todos. Esa sería mi respuesta. Gracias al arquitecto. Continuamos con las preguntas que va dirigido al doctor Barragán de Líaén. ¿Cuáles son los recursos y o herramientas de protección financiera para la transferencia del riesgo o fondos de contingencia a los cuales podría tener acceso los GAT? ¿Y cómo esto está normado en el país? Bueno, es uno de los grandes desafíos que tenemos. De hecho, creo que en el ámbito este de la gestión de riesgo tenemos diversas estrategias y una de las que menos hemos avanzado es justamente en la protección financiera. Hay algunas experiencias en las cuales a través de ordenanzas ya se puede empezar a plantear unos ámbitos de protección financiera que son interesantes. Y en ese sentido, entonces, los gobiernos autónomos descentralizados pueden plantear ordenanzas que a través de los impuestos catastrales, por ejemplo, incluyan un componente de gestión de riesgo. De tal manera que al ocurrir algún evento adverso, ese costo no sea asumido únicamente por la persona, por las familias que han sufrido esos daños, sino ir incluyendo de una perspectiva mucho más amplia social. Entonces, esas serían las líneas con las cuales se pueden trabajar. En el caso ecuatoriano, como lo mencionaba, tenemos todavía un gran desafío, pero tenemos algunas experiencias internacionales que sin duda nos pueden ir marcando algunas estrategias interesantes. Y ese es uno de los desafíos que seguramente podemos irlo también resolviendo a partir del marco normativo de la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos. Ahora vamos con la pregunta dirigida a la ingeniera Ruth Nato. ¿Qué información debe contener un PUC referente a riesgos en un cantón? La información que debe estar contenida dentro del PUC es aquella que ponga en riesgo la vida, así también como las viviendas de aquellas personas que habiten dentro del territorio. Hemos visto que la identificación de zonas de vulnerabilidad, deslizamientos, todo lo que es inundaciones, todo lo que se menciona dentro de riesgos, esto es importante principalmente identificarlos y posteriormente realizar acciones de mitigación ante los mismos. Otra pregunta para la ingeniera Ruth Nato. La articulación con los diferentes niveles de gobierno no es efectiva. Aún no se encuentra la herramienta para que los PDOT o los PUC estén sincronizados. Desde la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, ¿se ha pensado en alguna estrategia para mejorar esto? Bueno, estamos cerca de empezar una nueva actualización de los PDOT con los nuevos mandantes. Además, podrían considerar la idea de que toda la información que sea subida a la plataforma de la Superintendencia esté liberada para que los puestos diferentes de usuarios puedan revisarla. Muchas veces no existe una buena coyuntura para entregar la información interinstitucional. Bueno, en relación a la articulación, es importante nosotros destacar que como ente de vigilancia y control, lo que tenemos que hacer es primero controlar que todos los procesos que tienen que ver con el ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, se lleven acorde a la normativa. En relación a la articulación, sí, nosotros podríamos orientarles de cierta forma para que puedan, tanto los GATS locales, provinciales, cantonales, parroquiales, rurales, pero sin embargo no está dentro de nuestras competencias ejercer tal actividad. En relación a la información, nosotros tenemos una plataforma, es el Ciotux, el Sistema Integrado de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Dentro de este sistema tenemos integrado algunos módulos, tenemos la Ipsot, tenemos lo que es la Transitoria 11 y cada uno tiene su propia información. Si es que necesitan información referente, por ejemplo, a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, planes de uso y gestión del suelo, eso es en coordinación con nosotros. Y adicionalmente, si es que ustedes necesitan otro tipo de información, igual, de la misma manera tendrían que canalizarlo con nosotros y nosotros procederíamos a analizar y ver cómo se efectúa este proceso de intercambio de información. Otra pregunta para la ingeniera Ruth. ¿Cuáles son las multas que se ponen a los GATS y entidades públicas por no cumplir la fase 1 de la evaluación de infraestructuras? Bueno, indicarles que la superintendencia, como les había mencionado, está en una fase, perdón, está con una acción de vigilancia dentro de la fase 1 y fase 2. Esta acción de vigilancia justamente tiene el objetivo de prevenir a las entidades de vigilancia que existe la resolución y que debe ser cumplida. Entonces, en este sentido, actualmente no hemos iniciado ningún proceso de control, ya un proceso de control tiene que ver con un proceso sancionatorio. Entonces, en este sentido, lo que sí se está instando es a que carguen la información para justamente evitar este tipo de sanciones que posteriormente podrían venir. Continuamos con más preguntas, ahora dirigida a la ingeniera Diana Soto de Amazonía Sin Fuego. ¿En dónde podemos encontrar el marco de gobernanza del manejo integral del fuego mencionado? Muchas gracias la pregunta, justamente estaba buscando y es en el reglamento del código orgánico en la sección, en el capítulo 10 del régimen forestal, en la sección de gestión de incendios forestales y manejo integral del fuego. También quería mencionarles a todos los presentes que estamos como ministerio trabajando en lo que es la normativa del uso del fuego, la Estrategia Nacional del Manejo Integral del Fuego. También tenemos la Agenda Nacional de Investigación en la temática del manejo integral del fuego que va a ser publicada en los siguientes meses y así un sinnúmero de recursos que tenemos para poderlos trabajar y anclar nuestras estrategias con lo que nosotros necesitamos, que es el paraguas legal. Ahora vamos con una pregunta dirigida al doctor Barragán. ¿Se debería transversalizar el riesgo o se debería transversalizar la geología para ello analizar uso, gestión de suelo y gestión de riesgos? Bueno, justo cuando estamos hablando de transversalización desde ese enfoque que logra esa integración, la geología va a ser uno de los elementos importantes que nos lleven a plantear cuáles son esas condiciones. Ahí la exposición del doctor Kevin Chunga me parece que ha sido muy clara en mostrar cómo justamente a partir de estas características vinculadas con la geología tenemos ya unas características también de los territorios frente al comportamiento de las amenazas. Entonces eso va a ser fundamental. No podemos construir ordenamiento territorial sin considerar esas características biofísicas. Eso no quita tampoco evidentemente el hecho de que la gestión de riesgos y de hecho de riesgo es una construcción social, no es una construcción social que parte también de las características biofísicas. Entonces la geología va a ser uno de esos elementos muy importantes que tenemos que considerarle y sobre eso también cuáles han sido todas esas acciones, esas medidas de apropiación de los espacios, de los usos de los espacios y en qué medida también esa construcción del territorio ha incidido en una construcción de condiciones más o menos seguras y por lo tanto de riesgo en las sociedades. Entonces cuando estamos justamente transversalizando estamos frente a ese desafío de tener una mirada mucho más amplia, una mirada múltiple que va incluyendo todos estos aspectos. La siguiente pregunta va dirigida a la ingeniera Diana Soto. Los PIB se tienen que construir en conjunto con los cuerpos de bomberos locales y las salas de monitoreo de eventos adversos a la Secretaría Nacional de Riesgos. Ellos mantienen el histórico de los incendios por zona. ¿Qué tan recomendable es realizarlo interinstitucionalmente? Bueno, la experiencia que nosotros tenemos es que de manera interinstitucional no solo se fortalece la gestión, tiene que ser trabajado así, tiene que ser un proceso social, tiene que ser un proceso divulgativo, de construcción, de aportes desde los diferentes áreas. Voy a poner un caso, nosotros hemos trabajado en la provincia de Cotopaxi, hemos trabajado con el gobierno provincial de Cotopaxi y para construir su PIB, que fue como un ejercicio que nosotros hicimos, que es muy, muy bueno, por cierto. Lo que se hizo fue llamar a todos los cuerpos de bomberos, a las áreas situacionales o a las salas situacionales que tenían los diferentes cantones con esta problemática, no solo a eso, sino a la unidad de gestión de riesgos de cada municipio, a la unidad de ambiente y a la unidad de planificación. Es importante que todas las áreas que intervengan en esta temática estén de acuerdo para gestionar este PIB o para construirlo, porque es súper importante que sea un aporte de todos. La forma de trabajar de manera interinstitucional, lo que a mí me permite o lo que permite, es poder quitarnos el enfoque de que el incendio está dándose en un bosque, en un páramo, sino que es un tema de paisaje. Y al tener un tema de paisaje, tengo que integrar a todos los actores, no solo al tema público, sino también al tema privado y, por supuesto, con las comunidades que intervengan en esa zona. La siguiente pregunta va dirigida a la ingeniera Ruth Nato. ¿Existe algún orden de prioridad para que los GAT puedan cumplir con la evaluación de infraestructuras o no? Ya que en algunos GAT pueden tener mínimos riesgos de amenaza o es igual para todos. El cumplimiento es igual. Nosotros tenemos que empezar por la fase 1. En la resolución se menciona cuáles son las edificaciones que tienen que ser puestas en su evaluación. Entonces, en este sentido, por ejemplo, tenemos edificaciones de ocupación especial, tenemos edificaciones como, por ejemplo, lo que son escuelas, museos, son canchas, son una serie de edificaciones que están dentro de la resolución y que se menciona que tienen que ser integradas dentro de esta evaluación. Entonces, realmente debemos empezar con una fase, la primera fase que es la evaluación visual rápida, esta primera fase tiene el objetivo justamente de identificar cuáles son las edificaciones que van a tener algún tipo de vulnerabilidad. Posteriormente, sí, ya se va a ir a una segunda fase y en esta fase ya se va a hacer un análisis estructural de la edificación. Posteriormente, ya tenemos una fase 3, en la cual vamos a ver si es que vamos a tener algún tipo de remediación en esta edificación. Y finalmente vamos a tener, si es que esta edificación realmente no pasa, va a ser demolida. Entonces, cada una de las fases sí son en secuencia, se tienen que dar cumplimiento, como les decía, la primera fase tenía el plazo de un año, debió darse hasta el 2021. La segunda fase culminó en el año 2022 y así tenemos, es en secuencia todas estas fases. Entonces, es primordial primero empezar por la fase 1, que es la evaluación visual rápida. A los dos panelistas, en referencia a la pregunta de transversalidad del riesgo o la geología, igual que resulta más adecuado tener profesionales en riesgos trabajando en riesgos o tener geólogos trabajando en riesgos. Profesionales de otras áreas trabajan en riesgos y ese también es un error. ¿Qué hacer o cómo proceder? Bueno, en ordenamiento territorial, y de hecho la gestión de riesgos como uno de los componentes del ordenamiento territorial, como lo estamos planteando, es totalmente multidisciplinario. Entonces, no puede haber un ordenamiento territorial construido desde una sola disciplina, desde un solo conjunto de saberes, sino que el ordenamiento territorial, de hecho, como el territorio, va integrando diversos componentes. Si nos vamos a esa lógica de los sistemas, tenemos los sistemas de asentamientos humanos, biofísicos, sistemas sociales, sistemas de infraestructura. Entonces, no hay una sola disciplina que pueda abarcar todo eso. Lo que sí es fundamental, lo que sí es importante, es que cada vez más estas disciplinas se vayan al mismo tiempo que especializando, también teniendo estos puentes que permiten esa interacción. La lógica de la complejidad que implica una interacción de conocimientos es fundamental. Saber que no hay una única verdad, sino que necesitamos también ir mirando desde diversas perspectivas, también es fundamental. Y todos estos desafíos de la multi, inter y transdisciplinaridad también son parte de los caminos en los cuales tenemos que seguir desarrollando la gestión de riesgos. ¿Qué se puede hacer como país o en todo caso los municipios en zonas con presencia de suburbios o asentamientos poblados con riesgo a sufrir desastres? ¿Existe algún fondo por parte del Estado para reubicar estos asentamientos? Bueno, había algunos elementos ahí importantes dentro de la pregunta, ¿no? Y sin duda son bastante amplios. Tenemos que ahí justo promover ese trabajo integrado entre los diversos niveles, sabiendo que cada uno de ellos tiene competencias específicas y que de hecho cada una de esas competencias específicas también va a tener una incidencia en la gestión de riesgos. Como lo planteaba hace un momento, no es que la gestión de riesgos va a ser una acción específica de alguna institución o de algún actor, sino sobre todo promover esa articulación. Por lo tanto, cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados tiene que hacer gestión de riesgo en función de esas competencias, ¿no? Entonces, de esa manera articulada se puede ir promoviendo una gestión mucho más integral, e incluso no solamente pensando desde niveles de gobierno, sino todos los actores, actores locales, también los roles de la ciudadanía que son fundamentales cuando estamos haciendo gestión de riesgos. Muchas gracias. Muchísimas gracias primero a todos los ponentes por estar esta tarde con su aporte y también a ustedes, a los asistentes y a la ciudadanía que nos está mirando a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en este taller denominado Gestión de Riesgos como componente para la planificación territorial. Así vamos culminando con este espacio. También les recordamos que el link que les dejamos en el chat interno de Zoom, por favor no se olviden registrar sus datos para que de esta manera se les pueda hacer llegar el certificado de asistencia. Así culminamos esta noche. Muchísimas gracias por su participación y que pasen bien.